3. Restricción a la importación de carne de cerdo. El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, anunciaron medidas para restringir en puertos y aeropuertos el ingreso de carne de cerdo tras la peste porcina que se registra en varios países de África y Asia. Colombia actualmente produce más de 450 mil toneladas de carne de cerdo. El consumo no alcanza a atender la demanda, por ello se importan alrededor de 97 mil toneladas, es decir, el 21% del consumo. La medida incluye el ingreso de cerdos en pie. La peste porcina es un virus que ataca al animal causándole la muerte. En China, el mayor productor del mundo, ya se registra la muerte de más de un millón y medio de porcinos.